Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Mariela Soto y para el video de hoy voy a estar cocinando. Para los que no saben, yo no cocino. Pero, como en el video, como el otro video que subí, les dije que estoy en México por ahorita, por un tiempecito, voy a aprender. Esa es mi meta, voy a aprender a cocinar y hoy voy a hacer lorenzas. Para los que no saben, lorenza es, pues, la tortilla, queso y carne. Y mi mamá ya me dio una receta de salsa y mi hermana me dio como una receta como para sazonar la carne. Pero bueno, acabo de regresar de la tienda, fui a comprar la carne y, pues, las cosas que necesitaba for la salsa. Así que, si quieres verme cocinar sigue viendo este video. También hoy hice agua de mango. Les voy a dar un grocery haul. Primero compré tomate nor, queso chihuahua, nor de res, tres jalapeños, sal con ajo porque mi novio no tenía, cuatro limones, una cebolla y uno aguacate. ¡Suscríbete! Estaba hablando con mi mamá y mi hermana but Anyways, todo lo que los ingredients que les dije los van a echar ay, y luego a la licuadora y luego poquita del agua del sartén no sé cuánto mi mamá dijo poquita y luego creo que le llevo agua what does it look like that creo que le falta algo sal no sé si está picosita a ver voy a ver cómo puedo mejorar esto joda y así no pasa nada parece caldo ok guys ya que mi salsa fue un fracaso voy a cortar la carne y luego la voy a sazonar compré carne de bistec bistec de res ok ya una hora después parece que no hay tanta carne oh my gosh duele un chorro bueno le voy a echar ok sal de ajo tuve que comprar esta porque no había aquí le voy a echar no son buenas no ahorita veremos qué le falta poquita salsa de salsa magui salsa mi espero que salga que salga bien y luego un cubito del nor res pero le voy a echar half medio de este cubito y luego ya si necesita más pues le echo cuando la cocine luego luego después de esto voy a picar poquita cebolla para poder ponerle pues you know like cebolla y cilantro mientras esto reposa un poquito aunque dijo mi hermana que no necesita reposar like you know but ahorita como a las cinco empiezo a puse la carne lo voy a poner así lo voy a meter al refri una eternidad later hours later I'm still not done just kidding but aquí ya corté la cebolla mi novio va a traer cilantro porque no había en la tienda hice un mini guacamole para ponerle o sea arriba del queso y luego la carne and you know all that so ya lo hice y le puse una bolsita para que no se haga like obscuro like dark so ahora barré el queso y para esto nomás le puse un mini aguacate y medio aguacate grande y luego le puse limón sal y sal de ajo ok amigos I'm back me fui a bañar and I me maquillé just a little bit pero ya vamos a cocer la carne so ya este es el sartén que voy a usar ok love it I don't know how much is too much la taparé maybe me voy a usar poquito limón my friends ya hice mi carnita salió like a little bit juicy I don't know if that's normal but así me salió and ya puse los platos the salsa right now I'm just comiendo papitas but I'm waiting for for my boyfriend para comer mientras yo como papas I cut the cheese like no no raya el queso but lo corté en like little strips y luego hice el guacamole corté la cebolla y luego ahorita que me traigan el cilantro pico el cilantro real quick y lo revuelvo con la cebolla hice mi salsa and that's it estoy comiéndolas paquetazo flamin hot tienen chetel doritos tostitos y sabrit 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 but these are the sabrit sabrit so se está derritiendo pero necesito que se hagan duritas ok maybe this one es go 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 maybe this one too and esto es esto real quick and to preparar uy look like that ow a little more and then carne matrimonio 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 sabolla sabolla basically asi queda and then the salsa no se cuantas oh and ahorita i'm saying it really quick so i'm saying it's so i'm saying it's No, 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 no.